Ustedes de Amparo la conocieron ayer. Nos fascinó. Eso, es fascinante. Tuvo que ser rescatada por los bomberos en un incendio que ocurrió en el edificio en el que ella vive. Nos gustó tanto ella y su personalidad que hoy hemos enviado a Irene Fernández a conocer algo más de esta mujer tan especial de 96 años. Este es su testimonio. Amparo sorprende por su agilidad física y mental. Sube las escaleras de su casa como si nada. Y subes la escalera, pero mejor que yo, ¿eh? O sea que normalmente tú esto lo haces a diario, ¿no? Sí, a lo mejor tres o cuatro veces. Con seis años llegó aquí, casi a las mismas puertas de Alcalá, procedentes de Burgos con toda su familia y de la mano de su padre que era general. Ya tenías el pelito como ella así, muy particular. Aquí todos, mira, toda la familia. ¿Y qué coche era ese tan bonito? Un panar levasor. Bueno, ¿y en qué sitio estáis? ¿Recordarás esta foto? Burgos, esto era Burgos, cuando veía a mi padre en una finca que teníamos en la zapuela. ¿Y el retrato? ¿Ese retrato, Amparo? Este es mi abuelo, el padre de mi madre. Este es el escudo de la familia. Mira, ¿y esa también eres tú, la de esta foto, Amparo? Sí, el día que me puse de largo. Qué vestido tan bonito de princesita, ¿eh? ¿Tú no te has casado nunca? No, nunca. ¿Y pretendientes? Y novios, sí, de todo, pero... Rubios y rubios, cuéntame, a ver, ¿rubios y rubios qué es eso? ¿Cantidad de hombres a tu alrededor? He tenido novios, no rubios. ¿Novios? ¿Pero cuántos has tenido mogollón? Para mí uno, solamente. ¿Solamente uno? Bueno, otros, pero no eran novios, comprende. ¿Y qué pasó con ese? ¿Le recuerdas todavía ahora, hoy? Pues está muerto ya. Es de misa diaria. Yo voy a misa todos los días. Es lo único que me mantiene, porque ya no tengo nada. Pero, ¿qué satisfacción te produce el estar en la iglesia? Pues mucha, una comunicación, una sensación que no la conoce nadie más que el que lo siente. Eso, hablar internamente con Dios. Lo que he mamado, porque en mi casa todos han sido muy... Mi madre, bueno, es la que nos ha educado a todos perfectamente. ¿Conoces algún santo que para ti sea, pues el más venerado, el que más te guste? ¿Qué iglesias visitabas tú del Madrid entonces? Yo... Medinaceli... Sí, Medinaceli iba mucho, los viernes. Y donde voy es a San Manuel y San Benito, que está ahí en aquella Alcalá. Buenos conciertos de órgano también dan ahí. Muy buenos. ¿Y qué otros sitios frecuentas así para fomentar tu religiosidad aquí en Madrid? Pues ahora ya no tantos. Hemos hablado de la iglesia. ¿Y cómo te enfrentarías tú, por ejemplo, ante la muerte? Yo pues muy tranquila. No me importa nada. Estoy deseando morir, me está abierto, porque digo, ¿qué hago aquí ya? Hombre, eres una mujer muy agradable, tienes sobrinos. ¿Cuántos sobrinos? Muchos. Siete. Y luego sobrinos netos y sobrinos bisnetos, de todo. Pero tiene muchas cosas que contarles de tu vida, de lo que has hecho. Sí, pero ya estoy un poco cansada de todo. Todos los días la visitan sus sobrinos. ¿Alguna anécdota de ella? A ver, cuéntame alguna anécdota. Es cierto. Estábamos hablando el otro día, o de ayer, estábamos hablando, comprando los ciegos, y decía el ciego que a tu edad sacando a los bomberos por la ventana, Pau. No, no, es verdad, ¿no? ¿Y eran guapos los bomberos? Pues no te puedo decir, porque ese es mi fallo, los ojos. Para su época, pocas eran las mujeres que trabajaban. En la Dirección General de Seguridad. Anda, cuando las mujeres no estaban incorporadas, y tú y ya con el Ministerio de Gobernación de aquella época, que hoy es el Ministerio del Interior. Como estaba recién terminada la guerra, había censura en las cartas que venían y todo de Francia. Yo, como sabía francés, me colocaron de traductora de francés. Ahí en Correo se me cogía al lado, no tenía más que atravesar la calle Alcalá y ya estaba. Y luego ya, cuando pasó todo el follón primero de la guerra, entonces ya me trasladaron a otra dependencia, al archivo del Documento Nacional de Identidad de Varones, en la calle de Joaquín María López, 22. Memorias. Prodigio de memoria. Y nos sorprende su llamativo e impecable peinado. Ella se lo hace sola. ¿Siempre has llevado ese pelo? Pues más corto o más así, porque... O sea, ahí tengo en la entrada, tengo un dibujo que me hicieron con mi pelo más cortito. Pero luego me fue creciendo y me lo puse así, que ya es mi... Pero tú misma te lo arreglas, no vas a la peluquera. Y te echas laca, ¿puedo tocar un poquito? Claro, para que esa especie de tupé... Sí, para que se mantenga. Para que se mantenga, pero es que aparte de ser... Es que está de moda. Yo te veo así por una calle de Ibiza y digo, la última moda. Amparo, gracias por dejarnos compartir esta tarde contigo. A las dos y medio. Pero en los domingos.